Vinimos, nos enteramos inmediatamente, hablamos por teléfono y sabemos del trabajo, del compromiso que tiene la comunidad, sobre todo para capacitar y para sacar a los chicos del flagelo de la droga y esto fue un impacto muy fuerte. Y se suma el impacto que hace muy pocos días fallece el maestro panadero que venía capacitándolo. Así que son dos golpes muy, pero muy fuertes. Por eso con el equipo nuestro vinimos a acompañarlos y también a cumplir con una promesa que hicimos hace dos semanas con el padre y con el maestro panadero, hoy lamentablemente fallecido. Cuando estuvimos él nos comentaba cómo era el proceso de producción y de qué manera prácticamente podían cocinar en un tiempo determinado solamente 14 kilos de producto y él soñaba con un horno más grande que pudiera cuadriplicar esa producción. Así que nos pusimos a trabajar y hoy le traemos el aporte para que definitivamente puedan tener este horno que es un cuello de botella en la producción. Así que en pocas semanas seguramente la panadería va a tener aún mayor producción a la que tienen actual y con la cual pueden contribuir también con los vecinos de este barrio porque el pan es de muy buena calidad y se vende prácticamente a mitad de precio de lo que se vende en el comercio normal. Con lo que significa capacitar jóvenes, que ayer el padre lo mencionaba, que tengan una fuente laboral, que tengan una ocupación. Bueno, es fundamental recuperarlos, contenerlos y darle una oportunidad de trabajo, una oportunidad de proyecto de vida. Así que también estábamos hablando con el padre porque hoy es necesario continuar con este programa de capacitación. Los chicos están muy capacitados, están produciendo, pero también tienen una mayor demanda de capacitación. Así que nos hemos comprometido a gestionar un maestro panadero para que venga también a cumplir este rol y esta necesidad porque me decía el padre que tiene ya 60 inscriptos de chicos que quieren venir a capacitarse. Por supuesto lo vamos a acompañar.